hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden personalizar su menú inicio principalmente en esta barra donde está cómo prender y cómo configurar nuestro equipo hoy les voy a enseñar cómo ustedes por ejemplo pueden colocar una carpeta o un acceso que los pueda llevar a sus equipos de red de su empresa o en su casa si tienen una red pequeña cómo pueden colocar una un acceso directo a la red es muy fácil noten lo que tienen que hacer vayan aquí a menú inicio clic izquierdo configuración aquí en configuración van a personalización en personalización van a inicio entonces aquí en inicio van a ir a esta opción que dice elige qué carpetas deseas que aparezcan en inicio sencillamente dan clic y aquí vamos a buscar algo que se llama red entonces buscamos red aquí debajo de red hay un botón que dice que está desactivado que podemos hacer sencillamente damos activar el botón y noten que nos aparece acá un ícono de red en este momento pues estoy desconectado al internet pero ustedes simplemente lo tocan y él los va a llevar a la red que está compartida en su casa o en su pequeña empresa no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a mi canal dar manito arriba y compartir estos vídeos con amigos y familiares recuerda también activar la campana que está debajo de tu reproductor para que puedas recibir todo nuestro contenido rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa